Espera, espera, cuando diga acción ¿Qué es lo que es lo que es? Bien, ¿ha ido bien? Bien, bien, dos litros más o menos. ¿Cuántos? Dos litros. ¿Es lo que me das normalmente? Sí, meo entre cinco y seis litros más o menos. ¿Cada día? No, no, cada media hora. Ah, cada media hora. Cada media hora. Seis litros. Vejiga chica. Me trasplantaron una vejiga de una bañera. ¿En total al día cuánto puedes mear? Mucho. Mucho, muchísimo. ¿Puedes llenar una piscina? Una bañera. Una bañera, entera. Entera, sí. ¿Nunca te bañaste en una bañera de meo? Varias veces. ¿Eh? Varias veces. ¿Varias veces? Sí. ¿Te has hecho baño de orina? Sí, durante todo un mes. ¿Un mes? Sí. ¿Y cómo te vino? Te queda el cutis fino. Fino, ¿no? Ahí suave. Suave. Buena técnica. Sí. ¿Y con mierda? Con mierda estuve tres meses. ¿Eh? Tres meses. ¿Tres meses? Tres meses. ¿Y cómo quedaste? Muy fino. Muy fino, ¿no? Muy fino. Interesante el concepto. Bueno, te queda la piel fina. Te queda la piel fina. Sí. Luego te lavas y se te va la mierda. Sí, te va la mierda. Sí. Pero el dolor queda, ¿no? Varios meses. Varios meses. Es lo que notaba las últimas veces que te vi. Sí, porque estaba en ese tratamiento. Hay tratamientos de arcilla. ¿Cómo se llama ese tratamiento? Tratamiento a la mierda. A la mierda. Sí. O sea, hay quien se trata con fango, hay quien se trata con arcilla. Víjate, la palabra tratamiento es trata y miento. Sí. O sea, está mintiendo, pero trata. Miento, miento, tratando, tratando. O sea, cuando te dicen, vamos a hacer un tratamiento para que usted se... Trato de mentir. No, no, vamos a hacer un tratamiento para que usted se cure de tal cosa. Exacto. Están mintiendo y van a tratar de curarte. Claro. O sea, tratan de mentirte y al mismo tiempo tratan de tratarte. Sí, sí. Al final esto es una mentira. Mintiendo. Trata, miento. Miento. ¿Quién miente? Trata. Miente en los tratamientos. ¿Y el que hace un trato miente o no? Trato también viene de tratamiento. Es el femenino de trato, trata. Sí, trato. Que viene de trotar. Trata, mienta. De trotar también. Trotar también. Trotar, trata, miento. Pero un trato no existe. Es miento. ¿Y tú qué has hecho? Trata, miento. Bueno, en otra noche más de friquitín. La anid. ¿No? La anid. La anid a friquitín. A friquitín. ¿Tú nunca te hiciste un tratamiento de esperma? Mío no, porque yo no tengo tanto. ¿Y de gargajos? Lo he hecho, he intentado. ¿Y qué tal? Muy pegajoso. Muy pegajoso, terminas al día. Muy pegajoso. La policía así por... Sí, sí, sí. Cuando tú vas con tu moto y no te dejan estar en la acera. Claro, sí, sí. Es verdad. O sea, y ellos sí que pasan por la acera. No, ellos pasan por donde sea. Por donde sea. Da igual, ¿eh? Bueno. Dijimos que no vamos a tocar ni política, ni enrique, ¿verdad? No, pero es que es inevitable, ¿eh? Es inevitable. O sea... Bueno, muy interesante lo del tratamiento, ¿eh? Sí, sí, muy interesante. Ya los iremos tratando... Tratando de no mintiendo. Tratando de no mintiendo. Exacto. O sea, tratando... O sea, tratando... O sea, tratando... O sea, tratando varias veces. Trato. Trato hecho. Trato hecho. Trato hecho.